Cinco accidentes de consideración se han presentado en los últimos días en el municipio de Urrao, donde se han visto implicados vehículos oficiales, particulares, varias motocicletas e incluso una volqueta. Ocurrió un accidente de tránsito bajando de Altamira acá al municipio de Urrao, donde un campero se sale de la vía debido al cascajo, saliéndose de ella y lesionando a estas personas. El carro queda con pérdida total. Se nos vienen presentando accidentes de tránsito con motociclistas, donde han impactado de frente, entre ellos uno en la curva Las Mañanitas, donde impactaron dos motos de frente, ocasionando tres heridos, también en Pringamosal, también en Arenales. La mayoría de los accidentes se han presentado en zona rural del municipio y han dejado varios lesionados, uno de ellos de gravedad, que posteriormente murió en un centro hospitalario. También tuvimos un accidente de tránsito donde un automóvil se dirige al municipio de Betulia y este, llegando a Bucas de Cartagena, también se accidenta. Al parecer, eso es materia de investigación, una llanta se le explota saliéndose de la vía y ocasionando este fatal accidente. Son muchas las causas que, según las autoridades, han generado estos accidentes, entre ellas varias fallas humanas, exceso de velocidad y daños mecánicos en los vehículos. Según la estadística, dice que la mortabilidad en Colombia pasa a ser el primer plano, son los accidentes de tránsito. Entonces, nosotros, cuando nos montamos en un vehículo, estamos expuestos a eso. Pido a la comunidad orraeña, por favor, que concientice, que necesitamos, con los esfuerzos de la Secretaría de Tránsito, con sus agentes de tránsito, en los puestos de control, que a diario lo hacemos, buscamos esmermar esta accidentalidad, pero la gente así no se concientiza.